Ricardo Aguilar Jacobo, de 41 años de edad, fue encontrado sin vida con huellas de violencia dentro de una de las habitaciones del motel Marbella ubicado en la colonia Fortín de las Flores, Delegación La Mesa, en Tijuana. La policía reportó el incidente a las 11 y 40 del miércoles 20 de abril de 2022. El apodado El Bombero, Rica, Ricky, es identificado por los tres niveles de gobierno como uno de los generadores de violencia de Baja California y uno de los distribuidores de fentanilo en el sur de California. Aguilar Jacobo está relacionado con dos homicidios y trasiego de droga, presuntamente obligaba a sus víctimas a trabajar para él, también realizaba trasiego de droga mediante la modalidad de mulas ciegas. De acuerdo a información preliminar, el ahora oxiso había sido detenido en dos ocasiones. El 3 de enero de 2014, el bombero fue detenido luego de una orden de aprehensión por el homicidio en contra de un menor de edad en febrero de 2014 en módulos de Otay cuando el ahora oxiso tuvo una riña con un chofer de taxi y al agredirlo con un arma de fuego asesinó a un joven de 14 años. La extinta policía ministerial logró ubicarlo y arrestarlo en ese mismo mes y año, pero un juez ordenó su libertad por lo que fue reaprendido casi un año después. Mediante un comunicado, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado informó en enero de 2014 que Aguilar Jacobo estaba relacionado con un homicidio registrado el 5 de julio de 2013 por lo que fue detenido en la colonia Tomás Aquino, en Tijuana. Ricardo Aguilar Jacobo era conocido como el bombero, ya que presumía haber pertenecido a la Corporación de Bomberos en Tijuana, sin embargo fue dado de baja por reprobar los exámenes toxicológicos de ley. Información de grupos de inteligencia de las autoridades de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Baja California, refieren que Aguilar Jacobo fue operador criminal de Cristian Rodríguez, el búho, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación que controla el narcomenudeo en la zona norte y luego perteneció a la célula de Pablo Edwin Huerta Nuño, el flaquito, quien ahora delinque para Los Chapitos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.